Gozos de la purísima concepción de María Para dar luz inmortal, siendo vos alba del día, sois concebida María, sin pecado original. Aves sois Eva trocada, sin el hay de aquella pena, como os dirá gracia plena, quien os busca amaculada, si lo dice la embajada del ministro celestial, sois concebida María, sin pecado original. Esther, que tocáis primero en el centro de la cruz, que ya para darnos luz ofrece el divino asuero, porque no os comprende el fuero de la provisión real, sois concebida María, sin pecado original. Como la culpa traidora, al sol no pudo mirar, tampoco pudo aguardar que amaneciese la aurora, pues huye de vos, Señora, este nocturno animal. Sois concebida María, sin pecado original. Con armónica unión se ajusta el divino acento, a vos sonoro instrumento de toda la reención. Por tocar con proporción la música más cabal, sois concebida María, sin pecado original. De la harina sois la flor, para el pan sacramentado, que nunca tuvo salvado, la masa del Salvador. Si para formarse amor, la previno candeal, sois concebida María, sin pecado original. En gracia el eterno dueño, creó los ángeles bellos, y en vos, que sois reina de ellos, no dejaría el empeño, siendo para él desempeño la prenda más principal. Sois concebida María, sin pecado original. Dice que sois toda hermosa, en sus cantares un Dios, no hallando mácula en vos, para ser su amada esposa. Canción tan misteriosa, repitan con gozo igual. Sois concebida María, sin pecado original. Ya en la iglesia es más constante, que su culto en la intención, mira a vuestra creación, pura, limpia y radiante. De España en aquel instante, la patrona universal. Sois concebida María, sin pecado original. En esta primera entrada, sois divina, el Señor os mira, con más amor, que a cuanto en Jacob le agrada. Así en gracia acumulada, con tan inmenso caudal, sois concebida María, sin pecado original. Pues pudo elegiros tal, el que para madre os cría. Sois concebida María, sin pecado original. En tu concepción, fuiste inmaculada. Ruega por nosotros al Padre, cuyo Hijo diste a luz. Oración Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios. Os sean dadas infinitas alabanzas y gracias en el cielo y en la tierra, por el misterio de la Inmaculada Concepción. Y por todos los demás misterios de vuestra Hija, Madre y Esposa, la Gloriosísima Virgen María, especialmente porque ya en aquel instante, la confirmasteis en gracia, con un don tan singular, que nunca en toda su vida cometió pecado o imperfección alguna, aún la más leve. Os digo, Señor, con todo mi afecto, que me alegro cuanto me es posible de todas las excelencias que le concedisteis, porque son tan en honra vuestra y suya, y que deseo glorificaros por ellas por toda la eternidad, ofreciendoos ahora tres Padre nuestro, tres Ave Marías y un Gloria. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y compártelo. Gracias, gracias, gracias.